Hoy te quiero más de siempre Hoy te adoro más de nunca Hoy te devuelvo a ti Me lo pierdo la cabeza Hoy te quiero más de siempre Hoy te adoro más de nunca Hoy te voy a besar Me lo pierdo la cabeza Me lo pierdo la cabeza Tequila 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 Hoy te quiero más de siempre Hoy te adoro más de nunca Hoy te voy a besar Me lo pierdo la cabeza Hoy te quiero más de siempre Hoy te adoro más de nunca Hoy te voy a besar Me lo pierdo la cabeza Thank you Thank you Thank you Thank you very much Quieren me quitar Soy como una ropa Palabras en mi toda No me va a importar Pronto va a estar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación La desolación Soy como un lamento No te como un boliviano Que un día en tu sur Que no va a terminar Ya nadie hace daño A ver todo el mundo Y yo estoy aquí Borracho y bajo Y mi corazón y yoga Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Y yo te amaré Te amaré por siempre Y no te cuento en la cama Y el dos viajantes Se va a atrasar No te cuento en la cama Y yo te amaré por siempre Y yo te amaré por siempre Te amaré por siempre Llenando tus peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Muchas gracias, muchas gracias Gracias, San Anderberg Gracias, gracias, gracias Gracias, mis amigos Gracias, gracias